muy bien yo soy safe cómo están ustedes mis chicos bienvenidos una vez más a su canal de super su favorito en latinoamérica hoy vamos a iniciar nuestro vídeo ya dejando los saludos para nuestros suscriptores como siempre claro benjamin sulca sulca chuchón quería saber qué significa su educación benjamin saludos para ti angie tenorio saludos angie también para ti angie siempre estás por ahí acompañándonos josé jesús lucas cuaraqui también josé jesús saludos leo m y ya compartí con leo unas partidas saludos leo irme espinoza un saludo muy especial para ti también irma espero jugar pronto bueno chicos comenzamos la partida vamos a estar jugando como el grinch esta partida tenemos un payaso así que vamos a intentar no votar ese payaso primordialmente vamos a ver aquí se quedó el marrón normalmente el marrón es que chicos el marrón es un impostor pero se fue para aquel lado yo dejo ya su like y para que él crea que soy yo ok para que sale el granate aquí en aquí en la subida el morado ahora el granate yo no lo voy a entrar y por qué salió y no prendió las luces extraño no saber aquí qué es lo que tiene que decir el naranja tenemos confidente y tenemos cazador este no tengo nada en cuenta que decir descarte en amarillo y a mí porque nos hicimos este canes perfecto este si no me equivoco el confidente puede matar a granate como payaso porque cuando entregas a la médica nadie que entra a la cantarilla que deducción justamente grande salió por aquí bueno ya no te salió en la sala en bueno el blanco pero que la pantalla de meteoritos creo no creo que es un tanto bueno me quedé parado pensé que voy a matarme pero estaba yendo por cafetería ese café no se fue para arriba él dio la vuelta a ver bueno ya saben si me muero muy en nadie en el granate como payaso como me dijeron y me muero lo botan a él porque es el impostor pues ya se pasa por payaso dale dale apuesta al granate como payaso que si no ve ya tiramos un impostor de una vez dale con confianza que sigue y o povo da china se mudou para quem gente olha aqui no marro aí eu sou caçador que falou que é caçador aí já era para tirar não entendi nada que ela falou que ela era caçador foi que eu sou caçador volta no marro aí e que me tiraram eu dou um tiro no marrom também marrom fez suas portas ele ia me matar mas eu ia apertar esse botão já ia para vala já na hora que eu cheguei eu ia sair para porque estamos a querer el colete su esporte porque el marrón es cerró la puerta y lo quiso matar mentira yo estaba en sala de seguridad y me detengo hasta el medio mire ellos van a la seguridad hay limpio buscó en la chimbidadera si quieren escanear que me escaneen voy a estar en sala de seguridad o me escaneo hay donas dígame quién me escanea para yo estarme en confetería y que los demás se encuentran y ya pero no soy yo pero no soy yo pinche mancaria grande no había nada el blanco dice él dice que lo va a matar el marrón voten al blanco será que el brasilero será que el brasilero consiguió un impostor de verdad bueno chicos lo vamos a ver más tarde nos estaría faltando quien a quien me le voy a quien me le veo de quién sospechar en ustedes chicos yo sospecho desde turquesa puede ser el turqués puede ser así por el color porque se lo voy haciendo alguna tarea alguna cosa porque ver se esconde se esconde debería estar haciendo tarea a él no está haciendo tarea ninguna eso es extraño para mí vamos a ver qué va a hacer por aquí en el morado no creo que sea pero igual me voy a quedar con él hubo muertos voten a ver que me estaba persiguiendo voten a ver que venía persiguiendo el morado estoy de cuenta que no estoy mal pero venía persiguiendo menos al fin pueden matar una vez no sé por qué me persigue me persigue me persigue y yo les digo que soy tripulante es este poder no le creo no sé pero voten menos una vez que esa parte ya está viendo aburrida dios a ver si está bien que está muy bien la partida más fácil puedes apagar de internet y te pueden instalar el juego morado y así de fácil no juegas más la partida como yo a veces no la vez en la partida la verdad nada pero si ver la diferencia que hay en una parte que te están siguiendo es por una parte que tal vez sospecharon en ti para que no vuelvas a matar no hubo quien obviamente tengo que ver lo que dice turquesa turquesa está diciendo escanea me escanea me no hay profeta para escanearla de turquesa ve primero yo soy el cringe y no puedo matar ok segundo no hay un profeta porque te puedes escanear así que quédate tranquila que yo no te voy a matar yo te voy a seguir y si no matan bueno ya te votamos a ti esta próxima ronda ahora si matan ya tú estás libre está tranquila que tú te haría ya tú saldrías de ser una sospechosa ok yo voy a estar con el turquesa chicos no no te intentes matar amarillo no mates a uno no voy a botar a mí misma es que chicos que vamos a equipar todos por favor pero me voto a mí misma no yo sé que no soy el impostor dale pedales chicos vamos a salir de una vez más a la misión yo no sé por qué no con fin turquesa chau o te votas el voto azul bueno yo voy a seguir con este turquesa aquí hasta que se acabe la partida turquesa va a estar conmigo así no le guste pero es que ve di que no es entraño ve pero me va a quedar aquí si abre la puerta de esa yo le voy a ver los ojos y si no tiene que salir por aquí salió aquí ve no va a reparar ¿para dónde va? haz algo turquesa haz una misión por lo menos para creerte bueno chicos mientras esperábamos en el salón de la justicia recuerda que si no estás inscrito en el canal es la hora y es el momento de inscribirte en el canal el sábado tenemos la vida de nuevo pero te espero verte espero tenerte en la la vida espero poder jugar con ustedes también con todos los que no son inscritos todavía y con los inscritos que todavía no han jugado así que bueno chicos vamos que vamos continuamos aquí con este turquesa no sé si habrán matado pero si mataron ya yo puedo decir que es turquesa es tripulante ya voy a aceptar el botón quiere que yo apriete el botón ¿será? vamos a dejarlo sufrir un poquito solamente un poquito aquí viene el rojo aquí viene el rojo y te veo los ojos del rojo se le ven brillando los ojos del rojo apagaron las luces ay rojo bueno deja que se muera chicos que yo lo agarro aquí y ya reportó el rojo vino justamente a matar al frente del Grinch ve que lo que era había matado a morado turquesa había visto bueno chicos el rojo literalmente mató al turquesa en mi cara ok la concuró amarillo si quieres el MVP ahí apuesta le ese rojo como si fuera un conjurador que vas a ganar o sea sin miedo puedes apostar sin miedo o si no nosotros lo botamos pero es el conjurador es el rojo mató a turquesa yo me quedé siempre con turquesa y él la mató a ver este si me dice que vio a ver este a rojo conjurar pues matalo como conjurador pues este amarillo que si yo estaba detrás de amarillo y naranja no manes a ver lo que quiero decir es que si están los impostores voten al azul ya que el verde es gris el naranja siempre ha estado conmigo y es un tripulante así que adivino el rojo y voten al azul si es que están los impostores a ver ya mandala si chicos dale mátalo mátalo eso bueno chicos por aquí queda otra partida espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video chao 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 chao